Se cumplió el primer debate presidencial entre Mitt Romney y el presidente Barack Obama. El encuentro estuvo dividido en seis segmentos de 15 minutos cada uno. Ricardo Brown, de nuestro canal AliadoGenteB, nos envió este reporte. Buenos días a todos. Puede decirse que el ambiente en los días antes del debate de anoche se parecía mucho a la expectativa que precede a una gran pelea de boxeo. Pues anoche hubo boxeo político, el primero de los tres debates de la contienda presidencial estadounidense. En una esquina el presidente Barack Obama, en la otra su rival republicano Mitt Romney. A las siete de la noche, hora local, comenzó el primer cara a cara del presidente Barack Obama y Mitt Romney. El tema de la economía fue el eje central de este encuentro, un asunto que ha sido fundamental durante toda la carrera por la Casa Blanca. Ambos mostraron sus contradicciones en el tema, pero prometieron recortes en los impuestos. Por lo tanto, reducimos la presión fiscal para las clases medias de unos 3.600 dólares. Y el motivo es porque yo creo que funcionamos mejor cuando la clase media va bien. No, no podemos reducir la carga que ya pagan las familias que ya tienen buenos ingresos. Estas declaraciones de Romney hicieron que Obama acusara a su contrincante de retroceder en su plan de reducción de impuestos. Durante 18 meses ha estado hablando de su plan de recortes fiscales y ahora, a cinco semanas de las elecciones, dice que su gran idea no importa. Obama acusó a su rival de querer repetir el modelo económico de George W. Bush, mientras que Romney criticó que el déficit de Estados Unidos se duplicó durante el mandato de Obama y manifestó que no quiere repetir el caso de España. Yo no quiero ir por la trayectoria que ha tenido España, yo quiero ir por la senda del crecimiento que logre que los estadounidenses vuelvan a tener trabajo. En cuanto al tema de salud, Romney advirtió que revocará la ley creada por el presidente Barack Obama, mientras el mandatario estadounidense aseguró que eso afectaría a millones de personas. ¿Quién ganó? ¿Quién perdió? Bueno, eso lo deciden los votantes y quedan 33 días para las elecciones. Pero anoche definitivamente no hubo un knockout. Soy Ricardo Orán, Noticias Caracol en Miami. Regresamos con ustedes.